Vaya colisión la que se registró esta mañana entre una ambulancia y un vehículo al cruce de Chapultepec y Vallarta. Un fuerte accidente ocurrió esta mañana en el cruce de avenida Chapultepec y Vallarta, donde una ambulancia del sector privado colisionó contra un automóvil particular, dejando a dos personas lesionadas y causando caos vial en plena hora pico. Al decir de presentes, el responsable sería el conductor de la ambulancia, quien presuntamente se pasó el alto sin códigos luminosos o sonoros. La colisión se registró cuando, al decir de testigos, la ambulancia que circulaba a exceso de velocidad sin activar luces ni sirenas, embistió el costado izquierdo del sedán que avanzaba por Chapultepec. El impacto arrastró al vehículo varios metros hasta que ambos quedaron incrustados en un poste en la esquina de la intersección. El conductor del sedán, quien salió por su propio pie, sufrió cortes leves y golpes menores. Por su parte, en la ambulancia, que afortunadamente no llevaba ningún paciente a bordo, tanto el conductor como una paramédico resultaron con lesiones y requirieron collarín antes de ser trasladados a un hospital para valoración y descartar posibles lesiones de gravedad. Mientras tanto, servicios de emergencia municipales llegaron al lugar para brindar apoyo a los involucrados, aunque el personal de la ambulancia prefirió recibir atención médica privada. Policías de vialidad intervinieron para desahogar el tráfico que se acumuló rápidamente en el área. Finalmente, las aseguradoras de ambas partes acudieron para iniciar el proceso de reparación de daños, mientras que los vehículos fueron remolcados del lugar, liberando la circulación. Informó para imagen, Alberto Mariscal.